Agradecer a ECE, a la Asociación Española de Calidad, aquí representada en su director general, en Abelino Brito, y también al presidente del Comité de Automoción, a Óscar Gil, por haber elegido La Rioja. Siento deciros, y no os de orgullo, que habéis acertado plenamente. Ahora bien, tomo esa palabra, Abelino. Yo voy a hacer ahora, si queréis, una intervención técnica, como si fuera parte del sector de la automoción, ya que Abelino ha hecho una casi política que me ha gustado mucho, con ese recuerdo de puedo prometer y prometo que no pasen 28, yo os diría que no pasen 8 años sin que es un foro de esta importancia, de esta calidad, de esta trascendencia, se celebre en La Rioja, porque sabéis que no solo os acogemos con los brazos abiertos, sino que creo que es un lugar extraordinario, así que yo sé que haya pesado no solo la importancia, también nos acompaña por aquí Luis, el clúster de la automoción, también Jaime y por lo tanto la ciudad de empresarios de La Rioja, sino que también algunos aspectos, verdad, personales, querido Óscar, que tus idas y venidas a La Rioja te han conquistado, te han añadido, y además de degustar el vino, has conocido también la importancia, como os he dicho aquí, que tiene todo lo que es el sector auxiliar, los componentes de la automoción La Rioja con ese clúster. Dicho eso que es lo fundamental, los agradecimientos por habernos elegido y sobre todo, insisto, por poder celebrar esta jornada, y también se hacen extensivos a más de 60 empresas que, como se ha visto ahí, están apoyando y haciendo posible que un sector de referencia en la economía y en la industria de nuestro país esté hoy aquí, analizando, debatiendo en este foro, sobre todo, asumiendo los retos y desafíos del futuro y proponiendo soluciones, y por lo tanto también mi agradecimiento a todos los profesionales del sector, de los diferentes ámbitos que os habéis desplazado hasta La Rioja y vais a participar en estos dos días. Hay algo que yo creo que solamente con el título que se ha adoptado para esta vigésima octava edición del foro nos puede dar la idea clara del contexto en el que estamos y los retos, como decía, los desafíos que tenemos por delante. Descarbonización y transformación. Yo me quedaría con el segundo, la transformación, porque se habla mucho de descarbonización, obviamente en este sector y en el conjunto, como se ha dicho, de la sociedad, es un reto clave, pero lo importante de esa descarbonización es solo una parte de un todo, que es una transformación total, y no solo total, sino, y voy a utilizar algunos de los términos casi de largot del sector de la automoción, es una transformación total y realizada a una velocidad de vértigo, lo cual obliga a todo el sector, a toda la industria y a todos los subsectores y industrias a una respuesta con una rapidez a todo lo que es un cambio en todos los modelos de producción que afectan. Y esa transformación, que por eso me parece que está bien que haya acción, se está produciendo con acción permanente y es una transformación que afecta a toda la cadena de valor del sector, que afecta a todos los aspectos de los sectores, pero también es muy importante porque es una transformación que obliga a unos cambios que no solo van asociados a la tecnología, no solo al marco regulatorio que se ha dicho, efectivamente, esos marcos que a veces son un poco ambiciosos, un poco de grandes foros, como el foro de París, de 2030-55% de reducción de emisiones, 2050 en el caso de Europa, 2060 en China, descarbonización total, emisiones cero, bueno, eso es un marco regulatorio, pero hay mucho más que eso. Y quiero hacer una alusión también, justamente, lo he dicho al clúster de la automoción de la reja, que es el ejemplo efectivo que todos conocéis bien en cada uno de vuestros ámbitos del sector, que es el tener que estar apostando para hacer, de alguna manera, frente a esta transformación radical y veloz, a lo que es la innovación, lo que es la investigación, el desarrollo, la calidad, que es un factor fundamental, y a la competitividad, porque no estamos solos en nuestro país, no estamos solos en el mundo, sino estamos en un sector altamente competitivo, con muchas zonas, en una economía global que suponen también un desafío. Por lo tanto, y de nuevo con un simil del sector, creo que estábamos, o estamos ahora mismo, ante un vehículo que tiene que ponerse de cero a cien, pasar rápidamente, en menos de cinco segundos. Y eso es algo que el sector sabe hacer, que está haciendo, y al que se añaden todos estos aspectos y que afecta a todos los actores de la industria. Pero se ha dicho también, y yo creo que es importante, no afecta exclusivamente al sector de la automoción. El sector de la automoción, lo dicen todos los informes importantes sobre estos retos, es piedra angular en los sistemas de movilidad. Y por lo tanto, digamos, yo diría que así que es una consecuencia, como se ha dicho también, los propios consumidores, las sensibilidades han cambiado, y hay un reto que está en el mundo en todos los aspectos, que es la movilidad, la movilidad de las personas. La movilidad y los sistemas de movilidad se han transformado de manera profunda. El sector de la automoción da respuesta a eso, pero a la vez el sector de la automoción es parte de la economía global. Es uno de los pilares del conjunto de la economía por la capacidad tractora que tiene y de impacto indirecto en muchos otros subsectores y sectores, no solo de la industria, sino del conjunto de la economía. Por lo tanto, el reto, no solo de descarbonización, no solo para el sector de la automoción, es un reto para la economía global, donde, dicho aquí, y aunque no haya representantes del gobierno de España y estemos a nivel autonómico, La Rioja es parte de España, lo he dicho mil veces, y somos un actor, también nuestra industria y nuestra economía, del conjunto del país, necesitamos una estrategia clara de país y un apoyo decidido de las administraciones públicas para que todo el sector y las industrias de la automoción puedan afrontar con éxito ese reto, y eso también es importante decirlo hoy aquí, en este contexto, y también es muy importante, yo creo, que un tema de sensibilización, porque es verdad, se ha dicho, yo que soy una persona muy estudiosa, o así me considero y me he interesado por leer muchas cosas estos días ante este foro y este congreso, vemos permanentemente cifras y datos que todos conocéis, que si la carbonización y la emisión de CO2 es de 35 gigatoneladas, pues el 10%, casi 3,5%, corresponde a las industrias de la automoción, y eso puede dar la falsa sensación de que, oye, se contribuye al 10% de las emisiones de CO2, pero lo que no se tiene en cuenta, igual también cuando he leído que si se ha elevado la temperatura a 1,5 grados centígrados en los últimos años, fruto del efecto del cambio climático, parece que eso es debido a la automoción, sin embargo, cualquiera que analice esto en profundidad tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con los nuevos servicios que exigen los ciudadanos, con esa movilidad global imparable que crece, y precisamente como el sector de la automoción está plenamente comprometido e inmerso en todas esas transformaciones, en toda la cadena de valor, hay esos ratios de emisión, si no, podrían ser mucho más elevados, pero lo que yo creo que claramente la acción, la acción que es como termina todo esto, de la industria de la automoción, es la que es una de las partes de solución a ese problema, que no es solo de la automoción, eso hay que decirlo, es global, es de las administraciones públicas, es de los gobiernos, y es verlo todo de una manera integral, y es muy fácil, además, verlo en el caso de la industria de la automoción, porque no solo se trata en esos retos de que todos los materiales, todos los componentes empleados, tienen que ser cada vez con estándares de emisión mucho más eficientes, cada vez hay que utilizar muchos materiales reciclados y reciclables, en ese claro ejemplo de economía circular, sino que eso afecta a todos los subsectores, y lo vemos en el caso de La Rioja, que es perfectamente extrapolable al conjunto de la industria del país, y lo diría a nivel global. Estamos hablando de todos los componentes y todas las industrias auxiliares afectadas a la química, a un componente tan básico como son los plásticos, el metal, el caucho, todos los sectores tecnológicos, por lo tanto, están vinculados a la automoción. Por lo tanto, creo que hay que abrir mucho más el foco, porque esto es un problema integral, que la descarbonización es un reto de todos, que la automoción y todos los cambios innovadores que está haciendo la industria hacia la sostenibilidad y la eficiencia son parte, y estáis contribuyendo, a la solución del problema, porque, evidentemente, como ha recordado el alcalde, los ciudadanos quieren y queremos movilidad, y todos queremos y usamos los vehículos, y los vehículos también son la manera de movilidad, desplazamiento de los ciudadanos a nivel global, en todas las ciudades del mundo, en todos los lugares, en todas las partes, y por lo tanto, lo que quiero decir es que sois necesarios, sois fundamentales, y los retos que vais a abordar durante estos días son claves para que, insisto, entre todos, contribuyamos a crear esa sensación y esa sensibilidad social, de que el sector de la automoción es parte y estáis contribuyendo a la solución hacia ese modelo de sostenibilidad y de descarbonización que todos queremos.